De mi corazón, me están pesando los años, el cuajo se me cansó A veces se acerca el momento, te habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo, ni en tu mejilla beso Y a veces te abrazaba, a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó Ya recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Pide que hicieras un beso, y ya no me encuentre aquí A tu madre pidele uno, de tantos que yo le di Pide que hicieras un beso, y ya no me encuentre aquí Pide que hicieras un beso, y ya no me encuentre aquí